Yo no ruego, yo no ando, detrás de una persona infiel Vivo libre, es mi vida, yo vivo bajo mi ley Si me quieres, yo te quiero, si no que te vaya bien Es mi tiempo, es mi vida, por nadie la voy a perder No soy un genio, pero tu deseo, tu inserialidad Querías que no te hablara, y te dejé de hablar No soy un mago, pero hice una magia por ti Quería sentir mi ausencia, y de tu vida desaparecí Yo no ruego, yo no ando, detrás de una persona infiel Vivo libre, es mi vida, yo vivo bajo mi ley Si me quieres, yo te quiero, si no que te vaya bien Es mi tiempo, es mi vida, por nadie la voy a perder Nadie se ha muerto por amor, ni porque nadie lo quiera Escucha, yo no seré el último, ni tú serás la primera Tengo una meta y la tengo muy bien definida Sabes, es no sufrir por nadie, y disfrutar de mi vida Yo no ruego, yo no ando, detrás de una persona infiel Vivo libre, es mi vida, yo vivo bajo mi ley Si me quieres, yo te quiero, si no que te vaya bien Es mi tiempo, es mi vida, por nadie la voy a perder Es feliz Ya no me busques, ya no me llames, olvídate de mí Si querías sentir, si querías sentir mi ausencia Pues toda mi ausencia te di Yo no ruego, yo no ando, detrás de una persona infiel Vivo libre, es mi vida, yo vivo bajo mi ley Si me quieres, yo te quiero, si no que te vaya bien Es mi tiempo, es mi vida, por nadie la voy a perder